Bueno, pues es el primer canutazo que voy a dar después de muchos años en política con una miserable. Y además es desleal. Mire, hay que ser, hay que tener pocos argumentos, como tiene el señor Zudanca, para llamar miserable a Pilar del Olmo, que ha sido la persona que más ha trabajado por sacar adelante y lo ha conseguido en la crisis de MADE. Hay que ser muy miserable, Zudanca, cuando están en juego 72 puestos de trabajo. Hay que ser muy miserable. Es decir, nosotros entendemos que podría haber un conflicto con la seguridad social que no tiene nada que ver con la nueva empresa, pero hombre, decir que la señora que me acompaña es una miserable y una desleal, claro, el de lealtad de esa es muy poquito, muy poquito. Debería de llamar el señor Zudanca a la delegada del gobierno, que está escondida, ya que le gustó hacerse fotos con la ministra Maroto en Medina, pero ahora está escondida. El otro día decía, es que todavía no he conseguido hablar con la ministra, pues que la mande un WhatsApp o un Twitter o lo que sea, que se lo mande. Y que aclare qué es lo que está pasando. Pero bueno, ya sabemos cómo son este PSOE. Es el peor PSOE que ha tenido Castilla y León. Nunca ha habido un PSOE, un partido estadista tan malo, tan desleal, tan miserable, y repito sus palabras como el PSOE del señor Zudanca. Así les va y así les va a ir. Yo no sé si me cargan preguntar algo más, yo creo que he empezado un poco fuerte, pero vamos, estoy dispuesto a seguir. A nada que me animen. Yo le quería preguntar por la reunión que tienen mañana con los sindicatos para las 35 horas. Sí, mañana hemos convocado a comisiones, UGC y CSIF, o CSIF, UGC y comisiones, porque todo depende del número de representantes, da igual, para la mesa de seguimiento del acuerdo. Saben ustedes que en esta legislatura hemos firmado cuatro acuerdos con las tres centrales sindicales, cuatro acuerdos, y había uno, uno de los puntos del acuerdo, los acuerdos se dividían en dos bloques. Un bloque que era recuperar derechos y otro modernizar la función pública. Hemos recuperado todos los derechos, bueno, las 35 horas, porque no podíamos, porque legalmente no podíamos, porque la ley de presupuesto de 2008 se ponía en una serie de condiciones para que las administraciones pudiésemos poner en marcha las 35 horas. De las tres condiciones, dos han cumplido, las ha cumplido el gobierno de Castilla y León, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, y la tercera, que es la regla de gasto, todavía no lo sabemos. Normalmente, me decía Pilar del Olmo, que suele ser a finales de abril, pero también puede ser en septiembre, un año nos lo comunicaron en septiembre. Pero da igual, yo les voy a proponer empezar ya a negociar, nosotros tenemos cerrado con los sindicatos ya desde el año pasado, que este año el horario de verano iría de 1 de junio a 30 de septiembre, que es una forma de abordar las 35 horas, ya el año pasado lo hicimos tres meses, este año eran cuatro, está firmado, pero ya queremos empezar a negociar, porque igual que la Administración General, eso no es complejo, es fácil, lo de las 35 horas, es muy complejo y es complicado en aquellos departamentos o en aquellas consejerías que tienen trabajadores a turnos, eso es lo más complicado. Me estoy refiriendo a muchos de los personales del SACIL, no todo, pero hay un importante número de personal del SACIL que trabaja a turnos, también del servicio del área de la familia, igualdad de oportunidades y también alguno en educación. Esos calendarios hay que elaborarles para poder abordar las 35 horas, pero estamos dispuestos, nosotros nuestra palabra la cumplimos siempre y además les voy a anunciar, como ya he anunciado, que antes del 15 de abril, antes de que empiece la Semana Santa, volvemos a sacar el concurso abierto y permanente. ¿Qué es el derecho de los funcionarios? Es que parece que es una cabezonería de mía o de mi equipo sacar el concurso abierto y permanente, no, no, es un derecho claro de los funcionarios, los funcionarios tienen derecho a mejorar su puesto, a cambiarse de ciudad, a progresar, ese es un derecho. Los interiores tienen expectativas de derecho, pero lo otro es derecho de los funcionarios, derecho de los empleados públicos y es lo que voy a abordar mañana. Bueno, mire, cuando faltan argumentos y falta trabajo sobran insultos y es lo que ha ocurrido este último día. No tienen ningún argumento, no han trabajado nada y, como digo, han sobrado todos los insultos, que es lo típico de los socialistas. Cuando no hacen absolutamente nada por nadie, en este caso por Medina ni por Made, pues entonces se dedican a insultar. No es nuevo. Tengan en cuenta que yo he pasado una legislatura en las Cortes donde varios del grupo socialista lo único que han sabido es insultar. Este es su jefe de filas, pues es lógico un insulto derivado de todo lo que han hecho en estos años de legislatura. Y lo que sí que les quiero decir es que el miércoles, concretamente, se firma la operación de financiación de la Junta de Castilla y León a la Nueva Made a través de Sodical y eso lo vamos a hacer en miércoles. Y eso es seguir trabajando para que los medinenses y los ciudadanos de Valladolid y de Castilla y León sigan teniendo sus puestos de trabajo. Y eso son obras y no otras cosas que son los insultos y la descalificación del oponente político solo porque lo somos. Bueno, no es que esté caliente, es que se han cruzado dos campañas. Es decir, se ha cruzado la campaña de las generales el día 28 de abril y la campaña de las autonómicas municipales europeas. Es decir, dos que serían dos, casi tres, porque las europeas no tienen por qué coincidir ni coinciden con autonómicas y locales. Y luego el panorama político es un panorama donde no está todavía casi nada definido, que está todo por definir, que incluso hay gente que apunta que todo se puede decir en los últimos siete días, se habla de un 30% de abstención y eso hace que la campaña se caliente. Pero mire, el problema es que llevamos en campaña desde que Pedro Sánchez, a través de una legítima moción de censura, llegó a la Moncloa. Empezamos ahí la campaña. Es decir, él llegó a la Moncloa y el compromiso suyo fue que iba a convocar, así lo dijo la investidura, digo la investidura, perdón, la moción de censura, que era para convocar elecciones. Las ha tenido que convocar al final porque no salían, no se acaba delante los presupuestos. Esto es lo que está pasando. Claro, lleva en campaña nueve meses. La traca final está siendo estos viernes, pero lleva en campaña nueve meses. Lo primero que dijo en la moción de censura fue que era para convocar elecciones. Las ha tenido que convocar a la fuerza porque no han sacado el lío los presupuestos, después de ocho meses. Y lo primero que dice, fíjese si esto no se está en campaña, en su discurso de investidura, su primera intervención ya como presidente en las Cortes Generales, su prioridad era desenterrar a Franco. Y lo único que ha hecho ha sido eso, desenterrarle. La ha vuelto a poner en primer plano de la política. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Yo ya lo dije, que lo saquen ya, pero que lo dejen en paz. Bueno, bueno, pues no lo ha conseguido, cada día lo ha confundido y eso sí, lo ha puesto en el centro de la política. Ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero cuando íbamos al cine, durante la dictadura, nos ponían en el nodo. Bueno, pues Franco sale más en los informativos ahora que en aquella época en el nodo, ¿no? Que era una especie de informativo que nos ponían por delante y que siempre salía inaugurando algún pantano, estas cosas que se hacían en aquella época, ¿no? Mire, esto no puede ser. Es decir, Sánchez es un peligro para España. Es un peligro para el Estado de Derecho, se lo digo sinceramente. Y es un peligro para España. Un señor que, para sacar rédito de los viernes electorales, estas juergas que se traen todos los consejos de ministros de los viernes, tiene que echar mano de los que no quieren a España, los que quieren irse de España o los que tienen una ideología muy cercana a la extinta ETA, es un peligro para España. Un presidente de gobierno que hace eso es un peligro. Se lo digo sinceramente, un peligro. Pero bueno, la campaña está donde tiene que estar. Pero es que le recuerdo que surge la campaña porque no saca presupuestos y porque no le parece mal la famosa cuestión del mediador entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat. No le parece mal. De hecho, su vicepresidenta estuvo dos horas explicándolo la figura del mediador. Fue mucho peor porque no entendimos nadie nada. Yo creo que tampoco lo sabía ella muy bien. Entonces, o sea que eso unido a la falta de presupuestos es lo que lo obliga a convocar elecciones. Pero no nos olvidemos, estaba dispuesto a negociar Sánchez con la Generalitat, con un señor, no sabemos para qué, un mediador, pues seguramente para lo que ahora dice no es no, para avanzar hacia un referéndum, que no nos engañe. Eso es lo que está haciendo y lo que ha hecho hasta antes de ayer, ayer ya es no es no, es la única frase que le sale redonda, no es no. Pero están negociando con gente que quiere romper España, con partidos políticos que quieren romper España, que no quieren estar en España y que, bueno, que quieren poco a España. Así de claro, pero no lo ocultan, el que lo oculta es él. ¿Por qué? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.